La primera vez, nunca lo olvidaré. La primera vez fue increíble. Y luego tuve que esperar una semana. Siete días. Repetí, y aún no lo he dejado. Desde entonces, no dejo de hacerme la misma pregunta. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Insistibles. Las series se renuevan. Engánchate a la que más te guste. En Calle 13.